Bueno, vamos a tener aquí... Los precios deben estar acordes con los costos que esto tiene, pero bueno, los medicamentos son muy sensibles para la población y creo que eso, esa decisión sumada a lo de la electricidad y el gas es un buen impacto para la población y lo agradecemos. El Estado sigue preocupándose por la salud del pueblo y que en ningún momento nos va a desamparar. Yo soy una enferma crónica y me va a favorecer grandemente. Lo que hace falta es que haya más oportunidad de comprarlo. Que se mantengan los precios tal como se han concebido, siempre priorizando a los más vulnerables. Que este Estado escuchó, escuchó la opinión, los criterios de las personas y a pesar de todos los contratiempos que tiene el país, fueron atendidas todas las sugerencias, opiniones de la población de tal manera que se convocó otra vez a la mesa redonda para dar respuesta a todas esas inquietudes y a todas esas opiniones. Esta revolución siempre ha tomado las mejores decisiones a la hora de decidir qué es lo mejor para el pueblo, porque todas estas cosas que se están haciendo, todo este proceso que se está trabajando, es buscar la mejoría de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.